Crow Studios presenta En La Red Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada Señores, muy buenas noches Bienvenidos a La Red hoy Quiero cambiar el eslogan de nosotros Vamos a llamarnos La Fábrica de Cotorra Así es que se va a llamar el programa Y también queremos iniciar cambiándole el nombre a Sin Filtro Vamos a ponerle Sincro Ese es el inicio de este programa Que está dedicado a responder A algunos comentarios que han tenido algunos de nuestros colegas Que en esta de paso se le ha complicado mucho Pronunciar en la red Ellos dicen ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? El programa O sea Tienen y no pueden En La Red Queremos darle un curso Para que aprendan a pronunciar ¿Cómo es que se llama el programa? En La Red Eso hay que recordárselo a Robert En La Red Eso hay que recordárselo a Robert Que no es la casa de Crows No, es En La Red que se llama el programa Y debería darte vergüenza Que tú como productor Y Lambón Que a veces te pones a lamberle a la gente No digas No, no, no No nos quiera dar la La razón del programa ¿Entiendes? Lo que pasa es que no se quieren sacar ese nombre de la boca No Crows Esta época de eso es lo que era el número Ahora mismo, señores Yo creo que hasta lo voy a bloquear en persona Porque ya yo estoy cansada de lo mismo Oye, May Yo conozco a Robert Y en serio Yo le mandé un texto Diciéndole Hola, mi nombre es Grace Reyes Soy una de las integrantes del programa En La Red ¿Qué? Claro que sí Porque él me conoce a mí Y yo lo conozco a él ¿Y te respondió? Él me leyó Pero no me respondió Pero él va a responderme Porque yo quise venirle a responder Igual que yo Yo le escribí a Denise Peña Que la estimo muchísimo También la conozco Le escribí Déjame ver que yo lo voy a escribir Porque de casualidad Estaba escuchando el programa en vivo Y le dije Mira, el programa se llama En La Red Así como nosotros te alabamos En cualquier parte Donde usamos el micrófono Para hablar de ti Tú también deberías de nombrarnos Claro Tú sabes que yo decía En uno de los programas Que aquí tiene una tendencia Que nadie conoce a nadie Así mismo Que quiénes son esas mujeres En un momento De que Sin Filtro Estuvo Estaba en el aire En el día de hoy Robert decía ¿Y quiénes son esas mujeres? Pues mira Esos pokémones Vamos No, que nadie me diga Pokémon a mí Porque no lo acepto Vamos a coger este momentito Para presentarnos Y decirnos Y decirle a ellos Cuáles son nuestros nombres Y que trabajamos en este espacio Y volver a repetir Que nos llamamos En La Red Ajá Y que no nos llamamos En La Casa de Crow De Crow En La Casa de Crow Se llama ese programa Bueno, mira Cuando ustedes vayan a tomar un corte De nosotros Que lo he dicho En reiteradas ocasiones El programa se llama En La Red No, yo voy a poner Y no es el programa El programa de Toxicrow No es Es uno de los programas De Crow Estudio En esta empresa Le vamos a mandar un video Para que ustedes puedan conocer Lo que tiene esta empresa Tiene demasiados espacios Y demasiadas áreas Donde muchos productores Hacen su programa desde aquí Este no es el único programa Ahora El que estamos apegados Sí Sí, claro Gracias Y en boca de todos Yo en los videos Que voy a En los videos Que estamos publicando En nuestras redes sociales Que por cierto Ya somos 17 mil Gracias a todas Las personas Tenemos tres meses Casi tres meses y medio No, no Nosotros estamos desde febrero Ya ¿Cuántos meses tenemos? Desde febrero Más o abril Tenemos como tres meses y medio Mentira Desde el 12 de enero Estamos prendiéndola Prendiéndola Entonces Somos uno bebé Que apenas estamos gateando Y ya nuestro nombre No quiere ser pronunciado Por muchas plataformas Mira En el programa de Jessica Pereira También se pusieron mudos No saben pronunciar en la red En el programa de Sin Filtro También las chicas No saben pronunciar en la red Entonces queremos Que ellas aprendan Y que sepan nuestro nombre No se trata ni siquiera de eso Se trata de envidia De que aquí Les cuesta a las personas Darle la posición Que le corresponde a quien No, que tú tienes que esperar No, tú no tienes que esperar nada Porque yo estoy trabajando Igual que tú Que no estamos en la misma plataforma Es real Pero yo no necesito otra plataforma Que es difícil Tú hoy en día Conectar con un programa Donde sí hay contenido Donde sí hay calidad Donde sí hay personas Que están preparadas Entonces como nosotros No estamos en la ola Del chisme Incluso teniendo Ahora mismo Los que ellos están Tanto hablando todos los días Nosotros no mencionamos Esos temas Estamos hablando Simplemente de cosas importantes No nos ves hablando todos los días De tóxico de nadie ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo Crowe es la persona Más viral del país Pero él lo aclaró Y lo voy a aclarar yo aquí Él no va a dar entrevistas Porque él tiene que dar Las entrevistas aquí en la red Porque a ustedes Que ustedes saben A quienes estoy mencionando Uno les escribe Yo como productor Les escribo para invitarlos Y no quieren venir Pero cuando a ustedes Les toca pedir la entrevista Si hay que dársela Mira Marlon Grace le escribió a Robert Tú le escribiste a Dennis Y yo le voy a decir algo A Sandra Sandra estaba diciendo Que ahora Tóxico Es panelista No es que es panelista Es que si él tiene Una plataforma Y tiene que responderte algo Él lo va a hacer aquí Obviamente Ya él no te va a llamar Porque ustedes No lo llaman a él Para ningún chisme Entonces él lo va a hacer Por aquí Le vamos a meter Al bloque Y así como todos Los dique Y así como todos Los dique Dique influencer Y luego a yo Ajá Como los influencers Que se la pasan cobrando Por entrevistas Porque ahora tú No le puedes escribir A nadie Si le escribes A Carlos Durán Si le escribes A cualquier A cualquier figura Que tú le escribas Quieren cobrarte Pero si les encanta Que vayan a las plataformas A hablar de cualquier cosa Y eso está muy mal ¿Me entiendes? Porque se supone Incluso no me voy a ir tan lejos Estas cabinas Que Crows creó Tienen los nombres De personas Íconos de la comunicación Digital Por ejemplo Esta se llama Luini Comparan Y nosotros Bueno yo en mi caso No lo he molestado nunca Él para que venga para acá Pero entiendo Que si se llama Tiene que venir Pero yo lo que entiendo ¿Cuál es la diferencia De Santiago Matías Y Toxicrow? Son dos empresarios Que los dos iniciaron En el mismo tiempo O sea si él va a responder Algo tiene que ser aquí En uno de sus programas Claro Y si él le da la gana De responder En cada uno De los programas Que son Que son paridos de aquí Que le doy aquí Él lo puede hacer Porque tú eres de él O sea como Santiago Matías También quiere primicia El caso de Jony Cuando fue el soberano ¿Dónde dio la primicia Jony? Pero Santiago Hace todas sus primicias En su misma plataforma Pero por qué es tan difícil Entender que este Que este es uno De los programas de él Y que esta empresa Es de él Y esto es lo que le duele A él Ustedes quieren que vaya A la primicia ¿A dónde? Allá En Sin Filtro Lo que pasa es que cuesta Mucho aceptar la realidad Y la calidad De lo que es este programa Entonces están sintiendo La presión Y al sentirla Quieren desviarla ¿Y quiénes son estas? ¿Y quiénes son estas? ¿Y quiénes son? ¿Y cómo que se llaman? ¿Y cómo que se llama el programa? No, pero preséntatelo tú Porque a mí me gusta eso Porque ninguna de ellas Son voz del metro Y ninguna de ellas Hacen maestría de ceremonia ¿Por qué? Porque han vendido una imagen Que para muchos No es un secreto Que se ven mal No se ven unas mujeres Que una marca puede conectar Critican a Jessica Y yo aplaudo a Jessica Porque Jessica está haciendo Un contenido Que le están metiendo al bloque Pero decentemente No se mete con nadie Y por eso las marcas Quieren trabajar Porque hay muchas marcas Que sí apoyan Ese programa de Jessica Es chismosa también Jessica es chismosa Pero se limpia Pero se limpia Vamos a pasar ahora En el momento de presentaciones De presentaciones Hola Robert Buenas noches Soy Grace Reyes Licenciada en Comunicación Social Mensa y Periodismo Con una maestría Un magíster En Comunicación Corporativa Soy voz De marcas nacionales E internacionales Además Trabajo como voz oficial Del Metro de Santo Domingo Y trabajo En el Gabinete de Política Social De la Presidencia Además Soy locutora DJ de radio Y periodista sanitaria Y soy una De las integrantes Del programa En la red By Crow Studio La máquina La fábrica La fábrica De contorras Gaby por favor Bueno mucho gusto Me encanta Robert Bueno Robert Un placer Mi nombre es María Gabriela Mejor conocida como Gaby Yo soy modelo Y presentadora Y aparte de eso También tengo mi propia Compañía de marketing digital Llamada KVA Creative Así que no solamente Me dedico a esto Yo también me dedico A muchísimas cosas Que el día de mañana No voy a necesitar De números Para poder subsistir Gracias Gracias Bueno buenas noches Mi nombre es Gisbeli Soto Suriel Estoy en los medios De comunicación Desde el 2015 Lamentablemente Para muchas personas Que si tienen que buscar Sonido de otras partes Y haciendo cosas indebidas A mi no me interesa eso Yo me paro Como que dice Alexandra La aprendo y la pago Cuando yo quiera O sea Esto para mi es un hobby Soy comunicadora Modelo Actriz También estudié Mercadotecnia Que más puedo decirte O sea Todo lo que tú quieras Estás buena Yo lo hago Estás a la altura Tienes nivel Ah exactamente Hay unas cositas Que no lo puedo decir Somos bellas Somos hermosas Inteligentes Inteligentes Exóticas Orgánicas Somos mujeres De todo terreno A todo terreno Y sabemos Lo más importante De todo Sabemos expresarnos Y también como Mi querida Gaby No dependo de esto Porque tengo una línea De producto para el pelo Que si quiero Me puedo quedar acosada En mi casa Y con eso Resuelvo Ya Por eso es que no nos conocen Porque no estamos En el medio Como las demás Haciendo lo que les da la gana Simplemente para sonar Y nosotros estamos En la red Porque si no estás en la red Tú no estás en nada Claro que sí Queremos también Que el productor se presente Porque la gente Porque la gente nunca sabe Sí No a muchos se les olvidan Pero las de ese panel En específico Que es mi querida Denise Carol Yulay A Sandra No he tenido la oportunidad De conocerla Pero me la presento Mi nombre es Marlon Rengel Soy venezolano Tengo siete años Aquí dentro del país Y desde que entré al país He trabajado en los medios De comunicación Como productor También como talento Para varios espacios Hablando de farándula Pero una farándula limpia Y soy licenciado En comunicación social Puedo opinar Y tengo cerebro Para partir a quien sea Entonces Y también chismoso Y también chismoso He trabajado Para muchos proyectos No me gusta Lardar mucho de eso Porque me gusta más Que mi trabajo Hable por sí solo Pero estuve En The Voice Dominicana Estuve también En Buscándole Novio a Mamá He estado en El Cambio Lo haces tú He estado en muchos programas De renombre Y por eso soy respetado Y si no Pregúntalo En los grupos de periodistas Donde estamos todos Que sí me conocen Y qué sorpresa Porque Robert me conoce Robert sabe Que yo he pasado Por muchísimas escuelas De muchos mentores Que aquí son emblemáticos Y que son Baluartes de la comunicación Por la mano De Corporal de Los Santos Por la mano De Ericko Zapata Por la mano De Marlon De Marlon De Willy Rodríguez Últimamente estuve Como coanimadora De Pegate y Gana Con el Pachá Oye de la mano ¿Eh? No Eso no va Eso no entra Eso no entra En esto ni en juego Porque Mi profesionalidad No No está A la par Con lo que soy Como mujer Exacto Son cosas Pero para que vean Que de una vez Comiencen a sacarle vaina A mí no me importa Que me saquen nada Mira Pero para que vean A mí no me importa Que muchas personas Voy a decir esto Con bastante respeto Muchas personas No creían en esto Que estaba construyendo Toxi En este momento En esta plataforma Que es Grove Studio Que es una excelente Plataforma Porque aquí tienes De todo Aparte de que grabamos Estos programas También pueden hacer Videoclip O sea Mucha gente No creía en esto Y también confunden El estilo La forma de Toxi Que es urbano Y no lo miden Como empresario Esto es algo Que lo podría decir A boca llena Está mucho mejor Que el edificio rojo Y te voy a decir Una cosa también Marlon Que el crecimiento Que hemos tenido En tan poco tiempo Es lo que habla De nuestro trabajo Porque realmente Estamos poniendo El todo por el todo No solamente nosotros Como equipo También los editores Todo el mundo Está dando un poquito De su profesionalismo Para que esto sea una realidad Y es por eso Que no nos la dan Porque ahora mismo Ustedes entran a YouTube Suscríbanse realmente Para que vean Todos los videos Que nosotros tenemos Tenemos más de 70 episodios Y no es chismeando No es yo diciéndole A Grace Sus cosas personales No es yo Acabando a Gabriela Es haciendo entrevistas Haciendo farándulas Y con invitados De verdad O sea Esa es la diferencia De en la red Y la categoría De nuestros invitados Señores Nuestros primeros invitados Son Era Celiné Pasó por aquí Pasaron por aquí Muchísimos Han pasado artistas También urbanos Es un trabajo de calidad Nosotros Nosotros desde que comenzamos Iniciamos Hablamos aquí Con un contenido Como dice Isbeli O sea de calidad Y tenemos la capacidad De pasarnos Tres y cuatro horas Hablando De cualquier tema De temas sociales Que son temas Que han llegado A aportar A la gente Que está conectado En YouTube Entonces la gente Nunca Aquí tienen como Una enfermedad De amnesia Sí La gente nunca Conoce a nadie Y nunca ve La televisión dominicana ¿Y qué es lo que tú ves? Entonces si tú no me conoces A mí No conoces a nadie Entonces qué pena Pero yo espero Que a la hora De soltar un chisme De una de nosotras No nos conozcan Y no nos mencionen Porque ahí es que son buenas A la hora de sacaliñar Yo no sé Y tú sabes también Que pasa un fenómeno Que a la gente Se le olvida Todos quieren estar En el edificio rojo Nosotros no queremos Estar en el edificio rojo No voy a ser como Vitaly Yo sí no quiero estar En el edificio rojo Porque me siento cómodo aquí Me siento bien En nuestro edificio blanco Aquí sí nos respetan Y también No nos obligan A decir cualquier opinión Si tengo una opinión De cualquier artista O de cualquier comunicadora Lo digo a base propia No tiene que venir Ni Crow Ni nadie a decirme Qué es lo que tengo que decir En cambio ustedes no Ustedes quisieron llegar Al edificio rojo Por fama Que nosotros no lo necesitamos Porque mira como hemos ido Creciendo de poco en poco Y ustedes no Ustedes fueron Donde ya estaba hecho todo Nosotros estamos construyendo Con nuestros propios cuerpos Literal El Instagram empezó Sin nada Desde cero Y sin tener que pagar Promosición O sea De verdad que ha sido Un trabajo difícil Porque es difícil llegar Pero mantenerse también Entonces nosotros Eso es lo que queremos Mantenernos Que sea algo productivo Porque mira Nosotros hablamos de temas De depresión De narcisista O sea Nosotros no solamente Estamos chismeando Ni tampoco trayendo Entre invitados Porque muchas personas Llevan invitados Simplemente porque Eso es lo que da el contenido Y si chismeamos Nosotros solos Podemos hacer un contenido Y si chismeamos Lo hacemos con altura No tenemos que Ni siquiera Lacerar a alguien Con una mala palabra Ni decir Absolutamente nada Lo hacemos Como se tiene que hacer Una farantula Y al final Eso es lo que busca el público ¿Sabes? Porque el público Ya está cansado de lo mismo Como que del mismo chisme La misma mala energía Negatividad Nosotros tratamos De llevar siempre Lo positivo Lo bueno De las demás cosas No siempre lo malo Aparte de eso Somos nuevas caras Y eso es lo que está buscando La televisión La televisión en República Dominicana Porque ya estamos hartos De vivir la misma historia Con Sandra Con Amelia Con la otra Yulay está ahí Yulay está ahí Es verdad Se ha guayao la yuca Y tiene su puesto Y se le aplaude Porque está haciendo Un excelente trabajo Y te voy a decir una cosa A cada una de ellas Uno tiene también Que aplaudirles Porque se han sacrificado Y han puesto De verdad Empeño Para su crecimiento Porque para nadie Es un secreto Que Amelia Ha crecido bastante La misma Sandra Entonces eso es lo que Ustedes tienen que aprender A aprender a dársela A las que la tienen Igual Caro También Caro la tiene Claro También Caro O sea todas Están haciendo su trabajo Es que lo que yo te digo Se hacen los locos Se hacen los locos Pero yo en mi Instagram Puedo mostrar las fotos De todas las fotos Que tengo con Caro Con todas Cuando no era nadie Cuando no tenía Cuando no tenía Ni seguidores Uno las mandaba A los programas Porque creía en su talento En el 33 Cuando Caro Brito Inició aquí Que nadie la invitaba Para ningún lado Ella me escribió Y la llevamos Para un programa Que teníamos allá activo Mi amor Tengo la foto Tengo la foto Y me cae súper bien Yo tengo en un especial Que hice En un programa Que hice con una venezolana Que se llamaba El Penthouse Ella estuvo En uno de mis especiales En ese momento Ella se había hecho viral Carol Brito Por los videos que hacía Que eran chulísimos Cantando vallenato Y yo la invité Y para donde yo la invitaba Ella asistía Yo conozco a Carol Brito Pero se les olvida Quien los apoyó Cuando no era nadie A diferencia Y por eso es que Mucha gente le pica Torta a Vitaly Porque Vitaly Tú le escribes un mensaje Y yo soy el vivo ejemplo Mira Bebé necesito esto O que me dice de esto Y te responde de una vez Y si necesita hacer una invitación Te lo hace Evidentemente Como en todas las plataformas Porque aquí también Lo vamos a aplicar En algún momento Las figuras tienen que guardarse Y dar entrevistas A donde tienen que ir Y ahí eso se entiende Porque para eso Firmaron un contrato Hay otro tema chicos Que fue la entrevista Que dio Sequi ¿Cómo se llama? A Sin Filtro Donde Pero anúncelo bien Porque ahorita las acabo A Sin Filtro No tenemos que conocerlo Ni pronunciar su nombre Porque nadie conoce a nadie Tenemos derecho A equivocarnos No A desconocer Cómo se pronuncian Diferentes nombres Si ellos no saben Cómo se pronuncian Yo tampoco sé Cómo se pronuncia Sequi ¿Sequi cómo? Sequi 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 Entonces Él hablaba En esa entrevista Esta tarde Y Toxico Le respondió Donde se habla Del tema ¿Cómo se llama? Chiquitico Dominguito Dominguito Y él decía Toxico Eso no es para ti Que se yo qué Pero Toxico Le respondió No Al contrario Él dijo en la entrevista Que esa canción La grabaron Y que ya había un problema Cocinándose Dentro de la relación Que estaba Que estaba Y que sí Fue para Toxico Exactamente Incluso en el video Que Toxico Subió Él lo explicó Que él dijo Que ahí no había nada Pero yo no entiendo Primero él dijo Que no Y después dijo Que sí Por eso Porque buscando sonido Por todo lo que está pasando Se quieren arrimar Cualquier sonido Sequi Tenía mucho tiempo apagado Y hay que entender Lo que quiere sonar Ahora mismo Este tema Porque cuando tú Estás apagado Y la estás prendiendo Tú tienes que pegarte Del que sí la tiene Entonces eso es lo que está pasando Con él ahora mismo Pero sin embargo ¿De quién? ¿De Sequi Bikini? Ese mismo Sequi Bikini Sin embargo Ah, Bikini Por adelante Está haciéndole creer A las personas Que sí es para Toxico Y por atrás Está pidiendo perdón Por atrás Está diciendo No, la cosa más digna Mi papá Mi papá Perdón Usted sabe que esto es No Y tenemos la prueba De que Claro que está esta prueba Porque así Así es que se hacen las cosas Con pruebas Hasta listines Mi amor Ah, bueno Está pidiendo cacao entonces Es que nosotros Hablamos con pruebas Ahí es que está la diferencia Lo que nos diferencia Entonces él decía Incluso Aprovechando lo mismo Que Sandra Se limpió un poquito ahí Pidió hasta disculpas Aunque Robert le dijo Que no tenía que pedir disculpas Robert no sé Que le está pasando algo No sé Porque está como Muy a la defensiva Y que tú tienes que pedir disculpas Él era siempre neutral Tú no tienes que pedirle disculpas a nadie Porque esto se hizo para opinar Que sí Bueno, está bien Pero pidió disculpas Porque ella sabe De quién ella está opinando Y cuando dio su respuesta Porque yo la escuché en vivo Estaba muy tranquila Estaba muy suave ¿Me entiendes? Porque tú sabes lo que hay para atrás Y llegas a meter la pata Pero me encantó Porque ella suavizó tanto Y se vio como tan Tan sumisa Yo sé Ay, pero si soy yo La que opino Nadie dice nada Pues perdóname Porque no vas a lograr nada Como decía Como lo agarraron de Chercha ¿Qué van a lograr? Nada ¿Quieren sonido? No No No, no, no Estamos fabricando cotorra ¿Qué te me gusta eso? Ey, sí Ponme eso en el caption Del próximo post Ok O sea, eso tiene que ir al grande Pero eso siguió Porque siguieron publicando Ellos pues Cada respuesta Y cada tiradera Eso está lleno Sin filtro está lleno De nosotros aquí Ahí En completo Que voy a poner el logo Más grande El logo agua Y rodando dentro de los videos Para que sepan Que se llama en la red Exactamente ¿Me entiendes? Para que entiendan Ahora mismo veo Que acaban de subir un corte Donde Yulai está diciendo Que Toxicrow Se cedió con su respuesta Vamos a ver Qué es lo que dice Porque fue hace 30 minutos Que lo puso Tú le respondes Si no, tú le dices Ya no pongan el tema Pero honestamente Creo que a ti Te haría más caso Que a cualquiera de nosotros ¿Por qué? Referente a eso Porque tú además De que estás con un urbano O estaba No sé En qué está tu relación También está el tema De que tú has tenido Situaciones de infidelidad De manera pública Entonces Como le han achacado Esa separación A unas supuestas Infidelidades de Toxicrow Por eso tal vez se identifica Tóxico Tóxico, mi negro Pero yo creo que tú Estás desalguerando Con sangre Ese es caro Le ha dicho muchas cosas Del negro Honestamente Lo que pasa es que Cuando ustedes Tienen amigos En el medio Que han compartido Que tienen una relación Supuestamente Y dirán Ustedes Espere 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 una respuesta Entonces la gente Me encanta Porque desde una esquina Te acaban Entonces no quieren La forma de Toxicrow Es una forma Que él tiene su carácter Y todas ustedes Saben cómo él va a responder Mira otra cosa Están diciendo Que quizás Es porque tienen Algo en común La relación De Tóxico Y de Crazy Diciendo que había Infidelidad Pero ellos no son Los únicos Mi amor Porque mira ahora Lo que me acaba de salir Dale a la luz Que Químico Le pega cuerno A su mujer De 10 años O sea Hay muchísimos Más urbanos Porque es que tienen Que siempre coger A los mismos Pero es lo que yo digo Es lo que yo digo Con la figura pública Vamos a robarle Vamos a robarle cosas A ellos Yo no entiendo Vamos a hacer eso A los mismos También Porque ellos están Ellos están cogiendo Cosas ahí No mami Está bien Me siento feliz De que la fábrica De cotorra Ustedes la están Utilizando Para hacer contenido Pero me gustaría Que lo mencionaran Más el nombre Para hacerlo con base La red Y tú sabes O videíto Que ellos están haciendo Vamos a responder A sí mismos También sentados En un sillón Ahí afuera ¿Qué dice el público? ¿Será que lo hacemos? Porque todos lo hacemos Lo que ustedes digan Lo que pasa es que Nosotros somos más tranquilos Y hacemos otro tipo De contenido Un poco limpio Pero a veces Hay que dar Hay que meterle Hay que meterle un poquito Lo que pasa es Mira que si tú Nos respondes El silencio Tiene doble filo Hay un silencio Lo siento apagado El silencio Tiene doble filo Cuando tú te quedas callado Un traidor Tú te quedas callado Porque el que calla Otorga Pero cuando tú hablas Y te defiendes También la gente Tiene dos puntos de vista Entonces es bueno Que ya hablen Porque tienen una plataforma Que la gente La escuche Entonces esta plataforma Ya tiene que hablar Y tiene que defenderse Claro, claro, claro Yo soy una que ya No me quedo callada A nadie Ya Porque no me puedo quedar callada Porque para eso Porque yo estudié esta vaina No, y que mira También la gente entiende No, que se hacen viral Claro, se hacen viral Porque a lo foque No es ninguna mentira Que tiene 250 páginas Y su canal de YouTube Está rankeado Y todo lo que suben Se va a ver súper rápido Eso es normal Igual que nosotros aquí Nosotros contamos Con el apoyo de Toxi Con el canal de YouTube De Toxi también Y también nos volvemos viral No necesitamos hacer mucho Ni tirarle mucho a alguien Para podernos hacer viral Yo creo que todo fluya naturalmente Nosotros no tenemos Esa hambre de farándula Ni de irnos viral O sea Si viene pues La bendición de Dios Gracias Pero nosotros estamos Trabajando Para quedarnos aquí No para ser del momento Porque todas esas personas Que están ahora mismo Hablando de lo mismo Sí Y siendo la misma persona Es por el momento Porque hoy tú le puedes gustar Al público Pero mañana se aburren de ti Por eso es que se cansan Que das lo mismo Tú tienes que tener Siempre diferentes opciones Y demostrar Que tú das más para allá No chisme Exactamente Es que tú sabes Que esos talentos No van a quedarse con el tiempo Van a ser talentos efímeros Son talentos Que no van a ser potables Durante Porque ustedes no van para joven Van para viejos Entonces tú tienes que saber Que es lo que tú quieres en tu vida Si tú vas a pasarte El resto de tu vida Haciendo una comunicación Denigrando a tu compañera Diciéndole que le lleve Su parte íntima Diciendo que es una cuernera Entonces yo no creo Que una mujer inteligente Entienda que ese tipo de contenido La va a posicionar en el tiempo O sea, yo no entiendo eso Porque está bien Tú quieres view Pero yo quiero cuarto Claro Entonces hay que ver entonces Qué tipo de publicidad Y qué tipo de contrato Tú quieres Porque quizás tú llegues A ser solamente marca De un jabón íntimo Sí Porque eso es para eso Que tú das Pero yo no creo Que elijan un talento Que tenga esa mala fama Para contratarle internacionalmente O para contratarla Para que sea la presentadora La animadora De un evento nacional O internacional Yo no he visto eso El único talento De ese grupo Que tiene marcas Más o menos duras Es Deniz Peña Por su manejo Por eso ella Tiene sus marcas Ahí detrás de ella Y ella no ha dejado De dar su opinión Claro Ella no ha dejado Es muy inteligente Yo conozco a Deniz Y se ha manejado bien Y cuando tiene que No cuidado Ahorita dice que no la conoce Te voy a decir una cosa Yo estudié No yo estudié con Deniz Estudiamos en el mismo colegio O sea Tenemos Tenemos esa Esa historia Y déjame decirte una cosa Que por más que ella Tenga cola que le pise Porque todo el mundo Tiene cola que le pise Esa muchacha Se ha quedado callada Tú no la ves en chisme Tiene una bonita familia Independientemente De que han tratado También de destruirla Ella se mantiene Al margen Y tú no la ves Diciendo no pero tú también esto Tú también lo otro Ella se queda callada No y que también Cuando dan una opinión Muchos dicen no Que le están dando A una del programa Pregúntenselo ustedes Entonces que han pasado Por 250 plataformas Se la han dado A todos los jefes Tan como el Pachá Entonces las que pasaron Por el Pachá También se la tenían que dar Porque por ahí Han pasado muchísimas También por el Pachá Yo no me imagino ese escenario Entonces Es así la regla Entonces Bueno more Este Porque que yo sepa El productor de este espacio Soy yo Y el que buscó Cada talento Que hice un casting Para eso Fui yo Entonces Que están hablando Tantas loqueras Tú sabes Que es denigrante Cuando una mujer Dice que Que está en una posición Porque se está acostando Con el dueño Con los señores No pongan en una balanza El talento de una mujer Claro Y eso es lo que está pasando A mí me da rabia Me da impotencia Cuando la mediocridad Se apropia de un comentario Ya lo sabes Cuando usted quiere Quitarle La profesionalidad Que tiene una mujer Ah mi amor Mi amor Cada quien Habla de lo que es capaz De hacer Y hoy en día La mayoría de las mujeres Y me duele decirlo Eso es lo que son capaces De hacer Para lograr tener algo Para lograr cualquier objetivo Pero si nos ponemos Si yo me pongo A decir Por historia De cada una de ellas Pasamos aquí La noche entera Y yo sé Con quien sí Con quien no Yo sí Pero yo me cuido mucho De no caer en ese juego Porque se ve muy mal Pero no se pasa conmigo Que yo por ejemplo Lo mío Mis informaciones Yo siempre Soy la que las ofrezco O sea Esa vaina De meter cuco Que tú verás Que te voy a sacar Sáquenlo que ustedes quieran Fue gran vaina Exacto Aquí también hay un miedo Una cosa Que hablen Entonces si tú hablas Te van a sacar Otrapito al sol Sáquenlo Porque gran vaina No y el que nada debe Nada teme Pero es que también Aquí nadie es santo Si ustedes quieren sacar Todo el mundo una historia El que quiera El que quiera El que no quiera Que nada se sepa Que no El hombre Que quiere una mujer Sin historia Que la para Exacto Así es La mujer Que quiere un hombre Sin historia Que lo puje también Y con esa máquina De cotorra Que es Grace Nosotros vamos a cerrar El programa de hoy En la red Porque recuerden Que si no están en la red No estás en nada Bye bye Crow Studios Presenta En la red Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada R R Lo que no estás了 No estás en la red No estás en nada No estás en nada No estás en nada